obsesionada con él, que se tatuó tres veces su nombre, incluso en chino, yo me dije así como que en chino se lo tatuó, bueno ahí sí me la puso en china, no sé, todo raro, todo raro mi amor, este caso Johnny Depp y Amber Heard, a lo guano, está raro. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá al canal a la hora caliente con Jaime, como debe de ser, dándole la bienvenida a todas esas personas que me están apoyando, me escriben por Instagram, que andan en el team yayístico, en las investigaciones y haciéndonos de nuestras cositas, como debe de ser. En el día de hoy vengo con el caso de Johnny Depp a lo cubano, al reparto, señores, bueno señores, el cubano, ustedes saben que nosotros no nos gusta ni perder ni a la casita, entonces ya nosotros tenemos nuestro propio caso de Johnny Depp, pero a lo repartero, vamos a ponerlo así, a lo repartero, a lo cubano. Vamos para el story time del chisme. Resulta que ando un caso rondando en las redes sociales, en este caso Instagram, donde se hace la denuncia por parte de una joven cubana que estuvo al punto de morir por parte de su ex pareja en Rusia. Y yo me quedo como que, oye, esto está duro, esto es tipo abuso, porque se ve en una foto que yo le voy a tratar de dejarle por acá, o si no, en secuencia de este video, voy a ver con qué edito. Y, mi amor, la foto está dura. Ella hace un relato donde explica que ella estuvo sometida a diferentes maltratos, fue golpeada, amenazada, e inclusive amenazada con navaja que la obligaron a tatuarse y todas esas cosas que vivió un calvario hasta que pudo librarse de las manos de este abusador que viene siendo su ex novio. Viene siendo su ex novio. Ella hace un testimonio, lo hace público, la chica se llama Arlet Dura, que es Arletis Fuente Dura, y vemos que hay varias, varias, varios apoyos de influencers que vieron esta publicación y se solidarizaron con esta causa, porque obviamente el maltrato a la mujer, bueno, sabemos que estamos en una campaña ni una más, ni una menos. Allá fue Pollito, Tropical, que muchos conocemos, y varias personas más que son influencers, MariposaPR, que también es influencer cubana, y fueron y le brindaron el apoyo. Entonces, sí, todo esto está expuesto en las redes sociales, y dime, ¿para qué tú lo traes por aquí, señores? Para debatir y saber sus opiniones, porque a mí me gusta saber las opiniones de las otras personas. Además que este caso está un poco más para allá que para acá, que para aquí, que para allá. Ustedes saben cómo se pone ella, que yo me voy para los comentarios, para el final de los hechos. A mí yo tenía que haber agarrado abogacía, porque la verdad que con lo que a mí me gusta es chile, y estar haciéndome la Robin Hood y la María Polo, y la Sherlock Holmes, bueno. Entonces, yo leí todo el post de la chiquita donde ella denuncia todo lo que viene siendo maltrato. Oye, señores, esto era una película de violencia y acción y todas esas cosas. Pero la página que se llama La Familia Cubana le da seguimiento, pero el post del chico, y el chico hace su versión diciendo que esta chica estaba re obsesionada con él, que se tatuó tres veces su nombre, incluso en chino. Yo me dije así como que en chino se lo tostó, bueno. Ahí sí me la puso en China. Entonces yo empiezo a leer, a leer, y el chico dice que él estaba casado y que él estaba con ella para como pasar el tiempo, porque hacían locura. Parece que la chiquita la daba toda. Entonces, yo me pongo a leer todo ese post y la explicación que él da. Y entonces me quedan como dos versiones. La versión es de ella que lo describe como una persona agresiva, violenta, posesiva. Y entonces la versión de él que se muestra un poco más liberal, más liberal, en el cual le gustan las aventuras, ella tiene un only fan, se muestra que no le gustan las cadenas porque anda por la vida teniendo aberturas así. Y bueno, leo los comentarios, veo varios perfilitos ahí que dicen, bueno, estamos contigo, te creemos. Y todas las demás están como yo, que no saben ahora a quién creerle. Entonces yo me fui, mi amor, yo me fui al Facebook, que él tiene una página donde dice que él vive en Moscú del mulato. Lo busco. Él se llama Jesús Miguel Guerrero Rodríguez. Y entonces acá está su página de Facebook. Y yo empiezo a buscar y encuentro el chico desmintiendo todo post por post de lo que viene siendo este caso. Y ahí es cuando yo me llama la atención. El chico muestra un video porque ella dice que él la amenazó e incluso la amenazó con una navaja para que ella se tatuara, se tatuara esos, ese nombre. Porque ya cuando tuve una persona con el nombre de una persona es como que algo pasó aquí. Entonces ella hace mención de que él la abusó y todo eso. Y el chiquito para limpiarse sube un video que está firmado por ella misma mostrando con una canción del chulo que no la voy a poner aquí mostrando. Este es en la página del chico. Ustedes pueden ir mostrando una contentura que como que estaba a gusto con este chico. Incluso él va y desmiente prueba por prueba e incluso dinero que al parecer esta chica estafó. No se sabe si es verdad o mentira. Hay que darle seguimiento a este caso. Pero aquí están los mensajes. Y como ustedes saben que yo soy Yaya y me voy para los comentarios. Yo empiezo a ver ahí va a sacar mis propias conclusiones. Vamos a leer algunos de los comentarios que tiene este chico acá. Primeramente él hace esta publicación donde él pone el video que está feliz. Ella está feliz. Que dice ¡Ay por Dios! Súper triste que se ve la muchacha. Obviamente nosotros vinimos para acá a ver cómo era la cosa increíble y llena de golpes. Que está todas sus fotos. ¡Ay por Dios! ¿Qué mujeres podemos llegar a ser increíbles en verdad? ¡Qué crisis! Tranquilo que todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Esta Jana vino como yo a chumear el perfil del chico. Y dice ¡Ah! Pero ella se ve contenta con sus tatuajes ahí. Y le digo ¡Es lo que yo estoy viendo! Porque nadie que está amenazada agarra el teléfono y dice ¡Ay mira lo que me tatué! O no sé. O no sé. O no sé. O no sé. No sé. No sé. Todo raro. Todo raro mi amor. Este caso Johnny Depp y Amber Heard y a los guanos. ¿Está todo el mundo acá? Aquí hay una. Aquí hay una Anita que es del team mío que dice ¡Yo estoy aquí porque me gusta el chisme! Anita yo también. Le diera me gusta. Pero creo que tú tienes la razón. Niño pero ¿Cuál fue los movimientos pélvicos agresivos que tú le metiste a esta mujer para que andara loca de esa manera? Por favor. Publica tu ti y eso. Y espero resuelva la situación. Y aquí hay ocho gente. Porque nosotros fuimos a ver. No puede ser que una persona que la estén agrediendo salga así. Señores. Hay casos de violencia doméstica. A la mujer. Y también al hombre, ¿no? Pero la mujer serio. Después nos estamos quejando de que no nos cogen en serio. Que no sé qué qué. Y no sé qué más. Pero pónganse serio en esto que esto es un tema serio. Dice Sandrita. Ah, pero todo esto es verdad. Yo pensé que era una quemadera tuya. O sea, qué locura. Esa muchacha. La gente es tan sorprendida porque yo que llegué hasta aquí y ustedes que pueden llegar hasta aquí pueden sacar sus propias conclusiones. Y bueno, chiquis. Hasta aquí este caso Johnny Depp. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Si ustedes saben algo, déjenme en los comentarios qué les parece. Yo para mí esto lo veo medio turbio. Eso a mí no me huele bien. Bueno, cosa fuerte. Nos estamos viendo en un próximo video y déjenme en los comentarios a ver qué ustedes piensan.